Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera, transmitiendo por Natural Radio FM. Bueno señor, tenemos un programazo, un programa de gente trabajadora, de jóvenes emprendedores, gente que realmente nosotros nos dio en la infancia. No soy muy viejo, para que no entiendan que yo estoy viejo, porque tenemos un invitado aquí desde el año 1999, por ahí. Eso no quiere decir que yo sea viejo, pero estaba pequeño y nosotros siempre íbamos a lo que era el Teatro Nacional, los Muñequitos, a ver, perdón, los Muñequitos no sé, ¿no? El Club de Isha, también Pinky Pinky, ayúdame, ayúdame, porque tú no me estás ayudando. María Moñito, también, también en Corporan, Sábado del Corporan, Sábado Chiquito, todo eso. Pero antes de presentarlo, señor, yo quiero presentar también a un joven emprendedor de Herrera, uno que ha llevado el movimiento de Herrera, que para mí, sin miedo a equivocarme, yo creo que fue uno de los que primero puso una cabina en Herrera, que se entrevista. Si no es así, entonces que él me corría. ¡Un aplauso a la nueva historia! Bienvenido, nueva historia. Gracias por recibir la invitación, gracias por venir al Calentón de Herrera. Estamos bien, hermano, gracias a Dios. Gracias por la invitación, por invitarnos a nosotros aquí, a lo que es Neutral. Estamos aquí para servir la nueva historia TV Show. Claro, tú sabes que el invitado hoy, tú tuviste alguna infancia, o tú tuviste algún celaje de él. Más o menos, sí, lo he escuchado. Lo he escuchado. Sí, que sí. Sí, que sí. Señorito, vamos a poner la música ahí, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Yo hasta me voy a parar. Ajá. O la daron, porque yo no puedo recibirlo así sentado. Yo me voy a ver como grande en la cámara, pero voy a estar aquí, señor. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a uno de los que aportó a la generación pasada, ¿eh? Pasada. Mucho, mucha alegría, mucho entusiasmo. Así que vamos. ¡Sí, soy yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Con el reloj de música! ¡Qué me pasa, bolito Kike! ¡Vamos, bolito Kike! ¡Eh, canta, dale, que todo esto! ¡Es caliente! ¡Vamos, dale para allá! ¡Vale! ¡Vale, entra, entra! ¿Cómo vas a bajar? ¡Vale, vamos a bajar! ¡Señores! ¡Ay, el bolito Kike! ¡Vale, la música! ¡No, no, cántel! ¡Sin música! ¡El Molitón Quique! 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 Un aplauso, señor Molitón Quique Está con nosotros aquí Increíble, cuando me hablaban del calentón, yo dije lo voy a encontrar todito caliente No, no, no Bueno señores, para nosotros es más que un honor tener aquí a un personaje histórico, señor histórico, como le decía ahorita, que tiene muchos recuerdos de nuestra infancia Sí, me diste viejo ahorita, me diste viejo No, no, no viejo, no viejo No viejo, no viejo No viejo, no viejo, no viejo, no viejo Molitón Quique, cuéntanos Molitón, gracias por recibir nuestra invitación al programa No, contentísimo estoy yo Me encanta Herrera Me encanta Herrera Y me gusta que dice, ¿cómo que llamas? ¡Fuego! 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 Y por eso vine, yo quería saber que estaba caliente contentísimo con ustedes, le digo, ¿por qué? porque me invitaron, yo le dije a un hermano mío, un amigo mío llamado Baby, David Paulino David, sabe que te amo sabe que por ti estoy aquí y ahora, ya tengo una familia nueva gracias a ti Sí, sí, sí Cuéntenme todo, ¿qué ustedes quieren que yo diga? que no tengo palabras Vamos a hacer un recuento de quién es el muñequito El monito El monito Quique, perdón, a mí se me confunde el monito El monito Quique ¿Quién es el monito Quique? a esos jóvenes de Herrera que nos están viendo ahora mismo Bueno, ¿dentro o fuera? Eh, puede ser dentro ¿Dentro? ¿Dónde nace lo que es el nombre? Y el monito Quique Esa es la verdadera, suena a la mesa suena a la mesa, suena a la mesa cuando pueda mi DJ Oye, mi DJ favorito es el ¿El qué? ¡Atrás! ¡Corre! ¡Eso no! Ahora sí él la va a poner Cuando tú puedas, tú la suena Bueno, hablando de monito Quique Herrera Yo, dentro de este traje se llama José Miguel Espinal Ok El monito Quique El que hizo el principal, principio el original José Miguel Espinal Es el monito Quique ¿De dónde es José Miguel Espinal? ¿De dónde proviene? ¿De qué familia? No, viene de los espinares ¿Oye? ¿De los espinares? ¿De los espinares? No, claro Pero no, de verdad, de verdad viene del Simón Bolívar Ahora sí Viene del Simón Bolívar Barrio Simón Bolívar Amo a mi Simón Bolívar Ese tiempo Corporal de los Santos Hacía unos ¿Cómo se llama esto? No, yo No, no, no Era un concurso Barrio contra barrio Una competencia Entonces Simón Bolívar Le dijo durísimo Perdónenme la cañita Amo la cañita Pero entonces ese día Porque yo gané Ok Tal vez le gané por eso Estoy diciendo Cañita, te amo Espera, para que nuestros televidentes sepan de qué años estamos hablando No, no, no No recuerdes eso No recuerdes tantos años Porque me va a involucrar a mí también ahora ¿Viste ese viejo? No, no, no Ese viejo No, no Te lo dije Para que nuestros jóvenes de Herrera sepan de qué años estamos hablando Más o menos tengan una idea Sí, 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 sí Está bien, está bien Es válida, es válida Monito Quique llegó a la televisión en 1989 Ok Muchachitos Vieron muchachitos Y ahora que estoy viejo No, no Ahora soy el gorila Quique ¡El gorila Quique! ¡El gorila Quique! ¡El gorila Quique! ¡El gorila Quique! El gorila Quique El gorila Quique El gorila Quique Te preguntaba a nuestro compañero En la nueva historia ¿De dónde surge el nombre del monito Quique? ¿De dónde? ¿Cómo fue que tú dijiste Bueno, yo me voy a poner este nombre? ¿Cómo fue que llegó? Exactamente Sí, sí, sí El origen El origen Siempre he explicado esta historia Porque yo era un niño necio Ok Antes de ese mono Era un niño necio De los que están en la escuela Que dicen ¿Qué dice el Don Matoso? Yo era el que hacía la comedia Yo era el que jugaba Yo era el más necio Yo era el mejor del curso Pero el necio En el sentido De los tiempos de antes No, necio La necedad que tenía que llamar a mi familia Sí Por cosas que me hacían malas No Si no Necio que siempre estaba vivo Para lo que sea Para lo que me enseñara Era como entrépido Ajá ¡Venga la asistencia! Esa es la palabra Saluda al entrépido animador Mi hermano Alambrito Sí, sí, Alambrito Mira por ese loco Yo estaba también en este coro Sí ¿Tú conoces Alambrito? Claro Claro que sí Claro, claro Claro, claro ¡Chanchararanchan! ¡Chanchan! Eh, continúa Un policía Un policía Más o menos así Y entonces Oye lo que yo hacía Yo chequeando a ese hombre Como ahora Chequea, ¿verdad? Yo chequeando Ahí tengo que ponerme al tema Sí Porque ahora mismo Sí, sí ¿Cómo se llama? Sí Y la muerca Y la muerca Y la muerca Ah, no Ah, tú te lo sabes Tú te lo sabes Cuidado No, no, no Tengo que aprender Cuidado, cuidado Yo vine de la selva Y me trajeron Yo no sé Ahora yo veo gente así Ya, ya Una preguntita ¿Qué tú extrañas De aquella época A esta época? Ay ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Esa ¿Para no te la puedes llevar? No, no No, no Yo pregunté ¿Cuál era la mía? Lamento 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 Que no está la inocencia Que había antes Lamento Digo, ¿por qué lo lamento? Porque antes Eh, yo me acuerdo Que hacían una fiesta En el colegio Santa Rosa Y uno bailaba de lejos Era así De lejos Ahora no Ahora no se baila Es de una vez Oh Oh ¿Ya has entendido? Claro, no te entendí Ja, la mento eso Te compartmento eso Pero De verdad En realidad Mira un ejemplo A mi me gusta el ritmo Del dembow Me gusta el ritmo de Lo que ésta ahora sonando Sí Pero con letras positivas Tu te imaginas Eh, eh y hemos visto aquí que cantando un dembow con el alfa alfa, matí pero si 809 si, si, el alfa, el alfa pues ya está pero lo feo es eso que tenga que poner mujeres y bailas los niños ya lo ven, ya el internet titón ha engañado a los niños eso es lo que quiero decir en el tiempo de antes tenía que tener televisión en la casa para ver los muñequitos ahora cualquier niño entra a tu mismo celular el niño tuyo que va a ver papi, préstame que voy a ver Mr. Tuve es un ejemplo Mr. Tuve pero entonces si le da para abajo no va a encontrar otra cosa claro no, no, claro, de todo eso antes los programas era para que uno se quedara mirándolo con producciones buenas Edilene a Tatu, Chiqui a Dar personas que estaban trabajando para la niñez ahora no hay un programa infantil búscame uno que tu le puedes decir a tu niño papi siéntate ahí que este es bueno si, si, si lo que es la red de youtube ya ha reemplazado todo eso no se si me entendió si, si, claro sígueme diciendo yo estoy aquí hey bonito Chiqui en eso del arte que tu incursionaste tu alguna vez estudiaste eso por eso te iba a decir por eso salí de una escuela yo salí solo esa frescura salió de mi ese don como dicen ese don ese don yo digo frescura tu naciste con eso a mi nadie me enseñó tu no puedes ni que sea el numeral ni que sea tres de las mejores presentaciones que tu has hecho que te han marcado la vida o sea que tu has estado en un escenario con gente súper importante wow me diste durísimo ahí me dano victoria yo hice el libro de la selva lo hice en el teatro nacional cuando yo me cuando yo me paré en ese teatro a mi me temblaron me temblaron la pierna así yo no puedo creer que estoy aquí oye con quien yo estaba patrisa pues si a ti eh joselino orivero en Prochiqui estaba eh la difunta mi amiga mi hermana que canta la tarde estoy llorando como se llama a ella eh sonas y vetes en paz de cáncer sonas y vetes estaba el de Roy Tabaret un grupo de artistas y yo era como quien dice el único nadie porque a mi me llevaron por los como le dije los frescos me introducieron en esa producción el libro de la salva en el teatro nacional eso fue lo mejor que me pasó en mi vida en los ensayos cuando yo salí se me se me yo no pude no me salí de lado ok por lo que noto veo que te dejo marcado porque hasta en el habla se te enoja gracias puede tomar agua puede tomar agua si si para no llevarlo tan 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 derrame derrame si sigue usted claro yo tengo más pero aquí en eso de lo que es el arte incursionando incursionando tú has llegado a viajar si ok a cuáles países yo fui a toda Europa pero yo fui a España a Europa atención eh bonito que hay que viajar que no digan que la carrera no deja que no deja exacto pero mírame bien no fue la carrera fue el avión que me llevó fue el avión fue el avión no no aquí cuando ya yo vi que la cosa estaba medio débil como todos mexicanos traté de buscar una 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 en otro país si y yo me llevé mi traje me llevé mi cosa para España en España trabajé en Antena 3 con Teresa Raval Teresa Raval es la que canta veo veo que ve una cosita que cosita es ajá pero ya el monito Kike le gustaba la gente de español y ella dijo no este muchachito me va a comer mi comida o me lo votan o me lo votan una de dos no pero mírame aquí no es pura votar no fue que váyase entonces ahí yo cuando yo andaba con un alemán un alemán esposo de una tía mía un perro un perro un perro alemán o un alemán no no era pastor no era pastor ni era pastor ni era alemán era mi rey me llevaron para allá encontramos un programa vieron todos los videos que yo me llevé aquí dice lo acepto él va a ganar un ejemplo un ejemplo él va a ganar eran eran de marco cuando eso no se usaba los euros decía él va a ganar 60 euros por hora pero él no sabe además a este niño tenemos que pagar 100 euros por hora por hora que estoy haciendo yo aquí nada para yo entender a uno le estaban pagando 60 a usted le estaban pagando 60 y a otro le están pagando 100 para traducir lo que yo dije ahorita chancharana chan papi si tú has trabajado ya en películas no me gustaría atención 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 los cineastras de nuestro país como que se llama el que dice tu maldita madre como de Roberto Salcedo si Roberto Salcedo el hijo el hijo el hijo el hijo el que dice tu maldita madre como Alfonso Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez que tanto tú hablas y que de dominicano dominicano y que apoya 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 el muñeco Quique pero mírame el mismo Robertico Salcedo Robertico también Robertico aprovecha que tú estás en campaña Ivana apoya el muñeco Quique una pregunta ¿ven campaña? si mira cuando este muchacho me notificó que era tú que venías para acá me entregó mucho tú sabes averiguar sobre tu vida y yo quisiera saber a ese personaje del muñeco Quique tú le has sacado dinero o sea se puede decir que hay una buena casa una familia un buen vehículo chan 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 trae su recompensa si 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 es un chiste espérate no dímelo de nuevo porque me gustó ese chiste dímelo de nuevo los monetarios como estamos tú sabes los shows los cumpleaños los 15 el bonito Quique para arriba y para abajo si estás hablando si estás hablando de José Miguel porque una vez tuvo un millón de monitos Quique había un lío de monitos Quique pero quedó la original pero quedó la original que está aquí todo el que tenía una ropa se quería poner de monitos Quique pero entonces y eso fue cuando yo viajé porque hubo un problema que Chiqui Adán puso un monito Quique y el corporante de los santos puso otro ok porque tú fuiste de viaje ok y salían el mismo día el mismo canal los dos monitos Quique como eso estaba pegado todo el mundo que quería ser monitos Quique ok si no sigue sigue monitos Quique que tú sabes que todo todo no es color de rosa detrás de ese disfraz también hay tristeza una experiencia que usted no pueda contar que le ha pasado a usted ya con el disfraz o sin el disfraz fuerte fue esa yo siempre le he dicho la única vez me pasó el por qué yo dejé a Corporan de los santos ok porque yo soy amigo de los hijos de Rapito de Cristian soy amigo de ellos este incluso en el velorio de Corporan yo estuve ahí pero Corporan tenía un amigo mano derecha un de todo ok que era un abusador Enrique ojalá te eso ese hombre me dio me dio un golpe a mi abuela mi vida mi vida mi todo y por eso yo me separé de Corporan pero Corporan a mí no nunca me trató más Corporan todos los sábados me decía con qué amiguito tú quieres ir para mi casa para su casita que quedaba en el malecón ahí había comida en la piscina cuando eso Corporan era síndico y él de verdad me quería pero tenía tú sabes también un despiso de mono y por eso nunca he hablado de cosas malas que habían pasado pero Enrique me dio ese golpe a mi abuela y yo me quité el traje en el pasillo y dije que no voy con cinco segundos yo no voy para el aire me quité el traje me monté con mi abuela en un taxi me daba unos tazis así eso porque no lo voy a olvidar y el señor Corporan de los Santos hizo así puso un cheque fue allá donde mi familia le dijo ¿qué ustedes quieren por el niño? pero a mí era muy ignorante porque como yo no estudié esto yo no estaba en la televisión yo no tenía una persona era muy ignorante a ver para que el tiempo veamos firmado veamos todo dinero veamos hijos ya tú sabes pero yo mi valor por mi abuela yo no quise nada y soy ahora mismo un con eso se puede decir la palabra como pero pero me siento así con el corazón orgulloso orgulloso aparte me están dando duro ya me están dando duro sí ya casi vaya pero ya alegría a los niños exacto yo mismo de parte de lo que es mi plataforma la nueva historia tv show quiero darte como te digo ese empujón ah no que me caigo mira esta cosa mira si me da un empujón en serio porque yo sé que no es fácil tratar de llevar ese traje día tras día que viene mira ahí vino la vino la la pandemia la pandemia si vino todo y tú seguro en un momento de tu vida te viste como suelto esto y me pongo a trabajar y tú seguro te mantuviste firme solamente con llevarle sonrisa a los niños entonces eso hay que valorarlo y tú eres un ejemplo de superación amén tú entiendes amén y el aplauso si él lo vuelve a repetir es un marido si si mojito Kike como tú ves la generación urbana en estos momentos que deben de cambiar los urbanos que deben de hacer que deben de mejorar tú como una persona que vive dentro del sector populares de nuestra capital como tú identifica para ti eso eso yo quería explicarle a ustedes que cuando nací porque lo voy a decir el bonito Kike nació en Sábado Corporal Sábado Corporal era un programa popular era para todo público cuando eso estaba la señora la Pinky la Pinky la Pinky Nourine Sanjay Nourine Sanjay si un papabanquito ahora que estamos ahora que ya se usa el tema de que ya era para Poppy 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 me lo dije te acuerdas nosotros no nosotros éramos para el público en general porque el Corporal era popular 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 es decir en el sentido que se metía al barrio se metía pero todo lo de la Pinky que era más o menos lo que estaba en una palera era para niños ricos teatro nacional fue mucho teatro nacional sí centroolímpico lleno mirador 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 también hacía actividad cosas grandes nosotros grabaríamos que San Cristóbal es el estadio ¿ya te ves la música? mire ¿es buena la música? ¿todavía? ¿te gusta bailar mucho a ti monito Kike? yo nací así él no es para que escuchen porque había un momento yo decía Puerto Plata en todas partes el momento Kike Puerto Plata si yo decía nada más el momento Kike decían si yo iba a pasar San Cristóbal yo decía San Cristóbal si yo iba a pasar pues pasa San Pedro pasa San Pedro tú nunca tuviste como un miedo de que en un momento de tu vida el show tú yo dejé de gustar y no quería como impulsionar como ahora voy a traer a Tarzán después a a Chita ¿yo lo entiende? baja la música porque tú sabes que el que te queda atrás la tecnología y todo lo va evaluando ¿hay medicamento otra vez? ¿otra vez? otra vez si no porque con lo que tú me dijiste ahora la tecnología eso es lo que pasa ahora el momento Kike está activo para hacerlo por ejemplo yo me junto con ustedes nos sentamos mira por el monito Kike ya deja eso de esta cosa y yo llevo el momento claro porque ve variedades yo siempre yo siempre he cuidado el personaje como niño oye por qué yo lo cuido así porque yo ese personaje el monito Kike que salió de un libro tú nada más ese de los solos personajes el monito Kike imagínate que yo tenga tres hijos el peor personaje que yo hago es a usted ese no sirve para nada mira mira que fácil yo tengo tres hijos un ejemplo que nada más tengo uno yo voy a hacer un cumpleaños busco al monito Kike 10 pero que pasa que en el otro mes el otro hijo mío cumpleaños voy a buscar al monito Kike de nuevo no tiene que buscar otro personaje bueno hay que haber una versatilidad de que ahora tú me vas a llevar talzán ahora tú me vas a llevar al monito Kike ok ahora va a hablar con José Miguel Espinal puede puede sí claro este es José Miguel Espinal por eso me estoy cuidando José Miguel Espinal tiene una compañía de payasos ahora estamos hablando yo nunca me quité del medio nunca yo siempre me he ido en esta línea de cumpleaños de cosas de niños yo siempre he estado firme se llama Fantasía Fiesta mi mi la tienen en Instagram que la puedan buscar sí sí para oírsela a nuestro público el original el original Kike arroba gmail.com perdóname ¿cuáles son las condiciones de usted asistir a una fiesta? ¿qué exige los requisitos? ¿qué exige el monito Kike para ir a un cumpleaños? ¿cómo yo me comunico? ¿qué te me ofrece? ofrécame algo ahí no ok yo tengo máquina de algodón máquina de palomitas máquina de hot dog máquina de pizza máquina de... máquina de... hay muchas máquinas hay muchas ok entonces solamente usted llama al 809-752-9922 809-752-9922 milo no ya te lo dijiste no digámosle 809 809 722 722 952 752-9922 9922 809 809 752 752 9922 9922 902 Dayu 0 Dayu tu sabes tu sabes una cosa que yo quiero preguntarte monito Kike tu no has recibido una llamada de los empresarios de la comunicación de nuestro país ejemplo telemicro canal 9 canal 13 canal los canales locales los canales 4, los canales 2 pues yo puedo hablar un chismal de ellos bueno no, te estoy preguntando si ellos si te han llamado para ofrecerte un espacio en uno de estos canales de nuestro país, porque tú eres una marca que no se puede dejar apagar la luz, que no te ha muerto que todavía para uno poder ayudar a esos niños que vienen subiendo señores, porque hemos perdido la costumbre como era antes que los niños iban a tú acabas diciendo eso mismo que iban a a al Teatro Nacional que se llevaban los muchachos que se hacían estas cosas infantiles a los niños de los barrios no te han llamado ningún empresario de la comunicación en otro país con posibilidades de detenerte en un espacio para que se siga llevando para que así estos jóvenes estos jóvenes de ahora los niños de 5 llamados lo ven entonces debemos entonces yo creo que hace falta en la televisión dominicana un monito sí, yo entiendo que sí pero dime ¿tienes miedo de decir si te han llamado o no te han llamado? no, 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 yo no tengo miedo ok, vos hablas lo que me siento es mal ok, mal una vez una vez estuve trabajando para un nieto de Juan Juan Amongo Medilla ok y estoy y él lo escucha la voz mía ahí está un hermano mío que está hey hermano mío ¿viste al Mena? sí estuvo él se sentó en un kiosco diferente y dice por esa voz yo la conozco ese tiene que ser hermanito Quique José Miguel tráemelo allá fui yo allá me ofreció pero mi hijo pero pasa por allá pasó por allá el monito Quique hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy no señor Juan Gamón usted lo sabe que lo quiero muchísimo de verdad usted se acuerda de eso y nada otra nos juntamos Isa Alambrito y yo para hacer el el dúo nión el trío oye una cosa un dream team ella no pudo perdón no pudo porque ella se llama Isabel y ella no brega con niños de eso no le hablen ella tiene un puesto en el gobierno no me hablen empezamos Alambrito y yo a pelear vamos a hacerlo vamos a hacerlo tú y yo alambrito le llegó la visa se fue ¿quién quedó? ¿se quedó usted aquí? ande otra vez se quedó el monito otra vez se quedó el monito pero da da realmente a mí personalmente a mí no no me agrada realmente esto de los empresarios de la comunicación en otro país que tantas cosas que están pasando en otro país se pierda este este personaje que usted dirá bueno pero tiene mucho tiempo pero yo lo yo tengo son 32 años y todavía me recuerdo y también las generaciones mías el líder que también está ahí muchos jóvenes conocen al monito Quique y que es una esencia y yo me atrevo a decir que el monito Quique es un ícono de nuestro de nuestro país lleva la marca país el monito Quique lleva la marca país lo que pasa es que tú sabes que estos muchachos de ahora no van a saber esa trayectoria y no voy a hablar mal de ella no voy a hablar mal de ella si ella está mirando este programa o lo va a mirar no estoy hablando de ella mal la niña es ya me están cambiando y ella se está mirando señorita ya está haciendo cosas no ya está cambiando ya está cambiando la letra ya está te acuerdas tú sabes que tú tocas eso quien me recuerda mucha mucha de mi de mi infancia te recuerda de Vitico yo soy tu nene bomba yo trabajé con el espectáculo tú 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 cuando hacía la vaina de Vitico yo iba y no volaba por la pared que eso eso yo soy eso ahí yo soy eso a mí me trae unos recuerdos sí 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 tú como dice ahorita no todo felicidad cómo está el monito Quique a nivel económico cómo está ha recibido aporte de instituciones una casa cómo está porque hay que ver la realidad no solamente yo creo que los payasos a ti tú tienes que sacar cómo se dice un como esta cosa que tú haces un grupo un sindicato un sindicato de quejas con los payasos como dicen los payasos me tocó a mí mira por qué yo no digo que gracias a Dios pero nunca he trabajado para ningún gobierno ningún gobierno me perdone ningún gobierno porque ninguno me ha ayudado pero zona 5 zona 5 me dio la oportunidad de hacerme una entrevista para saber cuál era el José Miguel el que está aquí adentro porque nunca nunca yo presenté mi cara por eso hubieron muchos monitos aquí porque tú eres un personaje incógnito un personaje porque nadie sabía tu cara exactamente y Rami te amo Rami fue la primera persona que enseñó mi cara la segunda porque el primero fue Iván Ruiz un programa que hizo en el canal 13 te llamas otra vez Iván Ruiz no te he llamado nunca Iván Ruiz pero tú tú eres que me ayuda claro hey mírame la cara Iván siempre joven tú te acuerdas el único que fuiste allá al barrio ayuda ayuda al monito aquí después que me hacen la entrevista me dice Rami Rami te amo Rami me dice usted se pone guapo si nosotros le ayudamos en algo digo más o menos en qué yo tenía una casita cayéndose del lado así de madera con sin digo como me voy a poner guapo mi amor como así es relajado no no de verdad porque yo tengo unos contactos digo pero mi amor claro no estoy hablando mentira lo que voy a decir ahora cuando vinieron las personas del INVI que estaba en el gobierno ¿puedo hablar de eso? sí claro que sí Daniel Omerino me ayudó el señor un papi Cruz Emiliano ese señor que es un dios es un ángel que vino de él del cielo después que está en mi casa me ponen a hacer una entrevista así como estamos nosotros tiene que decirle gracias al gobierno de Donino se me suena pero yo me dio no tiene que decirle gracias al gobierno yo me dio ah pues no fue un ángel entonces Cruz Emiliano porque si tú tuvimos que dar la gracia la gracia al gobierno eso no fue así me mito yo dije corten corten tú tienes que decirle gracias al gobierno de Donino Medina digo no que esta casa fue Cruz Emiliano y gracias a Rami que me ayudan en esto no puede decir eso tiene que decirlo porque esto ok va aquí voy señoras y señores además y caballeros le hablo a José Miguel Espinal le doy las gracias a Dios al vecino pero te terminan te la mueblaron te viene de todo eso fue el problema que me dijeron que era mueblada de blog con platos nada más me dieron los blog me la levantaron de blog y me la pusieron con tim y me dieron una camita tú sabes que escúchame ahí que te interrumpa yo voy a hacer un llamado que me llegó ahora mismo yo voy a hacer un llamado no pero no un llamado un llamado al Conani el Conani que tiene que ver con los niños no verdad el Conani el Conani que tiene que ver con los niños exactamente al Conani al Conani señor el Conani el gobierno educación todo lo que tenga que ver con niñez aprovechen al monito Quique que todavía tiene mucho ánimo de trabajar de superarse vamos a dar el apoyo vamos a contratar el gobierno puede contratar al monito Quique vamos a llegar a llevar alegría a los barrios a todo eso a todo eso a través de del gobierno a través de las instituciones de niños son niños que están trancados son menores que están cosas hay muchas fundaciones que ahora para la navidad pueden usar el monito Quique y darle mucha actividad que debe de haber un plan estratégicamente del gobierno de llevar esta gente que da alegría estos payasos estos jóvenes que se ponen se disfrazan señores eso es calor eso es calor eso es calor yo trabajé una vez con un traje de macarao yo me iba para la vega todos los fines de semana y yo llegaba de ahí ya tú sabes que eso era bañadísimo hasta que se acabe yo quiero decirle a los dos que ustedes hablen de José Miguel vamos para allá ese fue el personaje que me llevó actualmente actualmente como está José Miguel Espinal tiene hijos tiene familia está casado tiene nietos te digo de los hijos yo puedo ser su hielo como la vuelta te puedo decir de los hijos ahora lo que quiero decirle que cuando ustedes apoyen al Mojito Quique apoyen al Mojito Quique apoyen a José Miguel a José Miguel porque yo nada más no soy Mojito Quique ok corrección apoya a José Miguel por favor yo tengo una empresa que es toda todo infantil gracias al señor mi familia completa me ayuda con las máquinas palomitas máquinas de algodón cosas porque el Mojito Quique ya se pasó está bien por ahí está usted Miguel todavía yo hago yo hago figurita en globo yo hago no tanto no tanto porque Andrés Maggi me enseñó un poquito yo en el camino he aprendido cosas no, no hablen de Mojito Quique porque ahora mismo hay niños que no conocen de Mojito Quique no, no, no los padres sí les pueden decir yo no me acuerdo que yo bailé con Mojito Quique eso era un tan lindo pero el niño no va a querer ¿me entiendes? no, nada más de Mojito Quique están hablando de José Miguel y Final y Fantasía Fiesta que se llama mi compañía que era el que me estaba diciendo que se me olvidó termina la pregunta y vámonos con el Mojito Quique cuento y chiste termina la pregunta que tú te vas a hacer y nos vamos cuento y chiste no, 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 no ya saberas de tu vida ya personal de cuántos hijos el payaso el payaso bueno, gracias a Dios gracias a Dios José no importa que estamos si Gortín Gortín gracias a Dios no tengo tanto nada más tengo 10 se está relajando se está relajando por eso es que tú no tú no has dejado de ser muñequito ¿cuánto hijo tiene? está con tu esposa vive actualmente con ella ¿cuánto hijo tiene? gracias a Dios tengo 10 muchachos ¿por viste? 10 y ya los nietos pero ya los nietos pero ya los nietos me están alcanzando ¿eh? las están alcanzando pero me imagina no, porque yo empecé temprano gracias no había no había no había no había no había ¿y no había con la misma mujer? no ¿te metiste en cosas que no te decís? ¿es con ella sola? no, no, no yo fui un mono muy serio en dos en dos nada más cinco y cinco no cinco y cinco y bien hecho uno para aquí uno para allá uno para aquí uno para allá y hay cinco y cinco valores entonces vamos vamos ahora ¿tiene otra preguntita o ya? bueno señora pues vámonos ahora cuento y chiste háganos quizás dos o tres cuentos ahí para ver para que uno reíse un chiste ok ¿cuántos de ustedes saben cuento? ¿es cuento? sí o chiste o cualquiera ¿no te sabe ni uno? no, no porque a mí me gusta que es el atrás el que me diga el primero yo no me sé ni uno bueno este es cruel este es cruel y este es adulto niños no miren esto no miren esto este es cruel Vítor va para ti óyeme el enfermo está tirado en la cama desbaratado y le viene el doctor y lo mira y le dice el enfermo dígame doctor ¿qué van a hacer conmigo? digo te tengo una buena noticia y una mala noticia dice dígame la mala doctor la mala es que te tengo que mostrar los pies esos pies tuyos no sirven para nada quedan todos tipos de barras y entonces dígame la buena que tengo mil pesos para los tenis tuyos que están nueve es por él también no va a tener un poeta sigue ahí sigue ahí ¿cuánto le dan a ustedes ese chido? vamos a subir para las redes ¿cuánto le van a dar? no le gustó entonces lo voy a subir ese corte para ver cuánta aprobación tiene el que me pegó a mí a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo que fue en el 91 en el 91 ¿en qué se parece una vaca y un edificio? una vaca eso me lo enseñó mi tía muñeca una vaca y un edificio ¿en qué se parece? bueno ayúdame ahí no sé no sé qué se parece no tengo ni idea de qué se parece una vaca a un edificio ¿es porque la vaca es dura? ¿no sabe en qué se parece? bueno en que la vaca es un animal muy bruto bruto mató a César César sin acento quiere decir César César es dejar de hacer algo o no hacer nada si no nada te ahoga si te ahoga la sangre se te pone pesada pesada es una palabra dividida en dos pez y hada pez que es un animal acuático y hada es una mujer que le regala trencitos a los niños oye los trencitos corren en los rieles los rieles corren oye van hasta allá hasta la mina en la mina se saca el oro del oro se saca me perdí ahí parece que sí no pero que de la mina se saca el oro el oro se sacan los anillos y los anillos se ponen en los dedos y los dedos matan a los piojos piojo es una palabra dividiendo pez pi ajá pi 3.14 ¿verdad? ayúdame viste ayúdame el viejo que estoy si pi 3.14 y ojo es una cosa que significa que una vaca y un edificio no se parece el morito el morito el morito el morito el morito disculpame estoy hablando estoy hablando que yo tenía ocho años cuando empecé a comenzar danos danos la poesía o no esa está buena esa está buena la poesía de mentiras esa me la gané yo en mi escuela se llama la poesía de mentiras dice era de noche y el sol salía había una carta y un ciego la leía un mocho de mano la cogía y un mudo la leía en voz alta en un río sin agua me encontré una carabela que no tenía ni cabeza ni mano ni cuerpo ni pie agarré mi cuchillo y le di 3 balazos gracias pues mentira todo lo que yo dije fue mentira fue mentira fue mentira un aplauso señores 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 antes antes de pedir nosotros la fundación juventud despierta conjuntamente con el equipo queremos entregarle un reconocimiento al monito Quique José Miguel tú no me has dicho eso ay el aplauso entonces el líder la nueva historia le va a leer la nueva historia le va a leer el reconocimiento al monito Quique tú no me lo digas no vamos 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 el monito Quique la nueva historia por actual labor en favor del desarrollo de la juventud siendo un ejemplo para la sociedad eso es para usted de parte de neutral y el aplauso y el aplauso y el aplauso no su invasión juventud despierta señores miren bien líder póngale aquí la cámara para que le enseñe ahí súbalo Fundación Juntos Despierta Es que, pónganse de acuerdo Fundación Juntos Despierta Dele ahí una palabra Al calentón de Herrera No, de verdad, de verdad El que está contento soy yo Señores, ustedes van a tener aquí Me van a tener aquí siempre Estoy a la orden Herrera, siempre te he amado Muchísimas gracias Ellos se pusieron Pero ya no se lee Gracias a Dios Y dice así No, este No llore No llore esta mañana, mi hija llegó Ya está subida No, muchísimas gracias De verdad, de verdad, Herrera Apoyen esta persona Apoyen este programa, apoyen esta emisora Apoyen lo que estamos haciendo ¿Por qué? Porque esto es una cosa Que en realidad Queremos Que cada joven Cada joven, cada niño Que esté escuchando eso ¿Cómo se dice eso? Evolucionando Evoluciones Escuchen Palabras positivas Por eso yo Todavía me llamo Monito Quique Y tengo 45 años Queremos un gorila Sí, 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 un gorila Tiene que cambiar el traje Ya un gorila El traje de gorila Que está pusiste viejo No, mis amores Tú no sabes lo bien que se sienten las personas Cuando le dan este tipo de regalos Muchísimas gracias Y el aplauso para mí también Claro, claro, claro Seguimos Seguimos también, señores Que fue Eso es Bueno, pues Quique El monito, Quique El monito El monito Tenle vuelta Vamos 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 allá Venga, vaya Venga Arouve Es ¡Morito, Quique! La puerta, la puerta Cuidado ¡No fui yo! ¡No fui yo! El bolito Kike 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 Ya no toques el agua Ya no toques el agua Ya no toques el agua Piense para allá lo que es Mi gente ustedes saben que esto es el vivo Es el vivo, es el vivo David te amo Un programa orgánico Tu no ha hablado nada del David David está claro Gracias el caballero Estoy aquí, me puso en comunicación Con este caballero Estoy a la orden No, verdad Igual, igual Ya yo soy de ti Sí, sí Una palabra Una palabra a todos los jóvenes del país Eh Un consejo De parte suya Y algo que te quiera aportar Estamos en posición Pero antes Eh Ayudice el llamado Hola Ayudice el llamado Pero nuevamente Nuevamente Le hacemos llamado Al gobierno Al gobierno A cualquiera que quiera aportar Eh Que debemos De cuidar esta marca Amén Porque es una marca país Es una marca país Así que el Ministerio De Educación Sí Cultura El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura El Ministerio de Turismo También También El Ministerio de Turismo Y todas las instituciones Que tienen que ver con esto Esta cosa de niñez De animación Vamos a cuidar esta marca país Que es una marca país de verdad Porque usted ¿No ha cambiado? ¿No ha cambiado? El monito Quique No ha cambiado Te quiero decir que no ha cambiado Porque Hubo un problema Hubo un problema Que no me gusta decir eso De la cosa de infantil Sí Con un payaso Muy amigo, muy querido Que pasó Y todo Todo caemos mal En eso Todo cayó Todo el que era payaso Era ese El mismo problema Es Es cambiar Es que vean Que es la cultura Dominicana Que es la cultura De la niñez Mira un ejemplo Que se acuerda Del Quique de Japán Ya no hay Tú no hay Un achepa Amarreza Venga O sea Ya no hay un lugar Que tú puedes llevar a tu niño Normal Público Que tú le digas Venga Que vamos a disfrutar Para allá Y ponerlo a jugar ¿Ya no? Eso es así Tienes razón Eso lo que quiero decir Es volver a la niñez Enseñar a los niños Ya los niños Si no tienen una tablet Y saben más que los padres No porque son los padres Los padres Para ver niños tranquilos Tenden una tablet Y no buscan de patas negras Ni nada de eso No, no, no 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 Deja el consejo ahí a la juventud Y algo que te quede agregar Para despedirnos No, consejo no a la juventud Ok Porque yo no tengo tablet Para regalarle a todos ustedes Ok Consejo para los padres Un ejemplo Porque uno lo oye Y uno lo hace así Sin saber Sin saber Que uno está encantado Y uno lo hace así Solito Pero es que toda la letra Que dice que la mante Que la agarré Que la puse Que la puse Que la agarré Que la puse No estoy mal en el sistema Solamente que me gustaría De verdad, de verdad Que cambie un poquito Solamente un poquito Las letras Para que los niños Que van subiendo Entiendan bien Lo que están diciendo Porque ustedes tienen Una lírica Una lírica Y una letra Bien bonita Pero ponganla positiva Es lo único que puede decir No estoy hablando mal de ninguno Porque tengo amigos Que son de voceros Tengo amigos Que son como Como el puestatallajero Tengo muchas personas Pero no estoy hablando De ninguno de ellos Estoy hablando de la letra ¿Me entendió? Ok Y... Ya... No vamos a... No, no Ya te pediste Ya, no Ah, no, sin música No, lo que me gustaría Que hay son niños Que yo sé que hay muchos Que no han escuchado Que tú le cantes Don Pepito Que ellos no la tienen Pero tienen que escucharla ¿Ustedes me ayudan con el cor? Claro ¿Me ayudan con el cor? Óyeme Si me la ponen 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 Como sea Dale a los Focas Vamos, vamos Van conmigo Sin música Claro, dale Como es la música Pero yo no sé Vamos aplaudir No, no, porque yo le voy a ayudar Dale Ah, pues dale, dale, dale Eran dos tipos Requetes Pinos Eran dos tipos Medios Chiflados Eran dos tipos Casi divinos Eran dos tipos Desbaratados Si se encontraban En una esquina O se encontraban En el café Siempre se oía Con voz divina El saludito De Don José Que dice Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Y vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Hola Don Pepito Hola Don José Ablau tu Esa misma persona No, espéde, espéde Un aplauso Señor 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 Agradecer Espérate, espérate Vamos a despedirlo con esa canción Espérate Producido por favor Sí, pero agradecer Al monito Kike José Miguel Hola José Miguel Espinar José Miguel Espinar El verdadero Por recibir nuestra invitación Al calentón Siempre Y también agradecer Al joven Emprendedor Parte Importante De lo que es El movimiento urbano De Herrera La nueva historia Pero antes Antes de despedir con la música Yo quiero que la nueva historia No, no haga por lo menos Un resumen pequeño De cómo está El género urbano En Herrera Que es una voz Que Si me he equivocado Me dijo ahorita Yo creo que fue uno de los primeros Que puso Su canal De entrevista Allá en Herrera Lider Por favor Ponme la cámara Aquí Aquí La cámara Bueno Como estaba diciendo Aquí mi colega Te voy a poner que te ponga la cámara Para que así Ahí está Ya Eso es suyo Lider Bueno, como dice aquí mi colega Es ¿Cómo yo veo El género urbano de Herrera? Bueno, yo Que vengo desde hace mucho Bregando con esto De música Casi todos me conocen Yo los conozco a ellos Le he dado la mano mucho A todos Que están pegados Muchos ya Gracias a Dios Que han pasado por mi plataforma Se han pegado y han hecho éxito Exacto Ahí tengo un Geo Freco Ese pasó por allá Ha ido otra vez Ha ido por ahí Ha vuelto Después que se pegó Geo Freco ha vuelto a tu cabina Después que tuviste el apoyo No, pero Y permiso Y hay una cercanía ¿Me entiendes? O sea, no he sentido el aceite Como se dice en los barrios No, porque él es mío Y mi hermano Claro Ahora bien, yo que Que veo Que veo Tu canal Hay muchos Y tú Calcula el tiempo que fue Llevo a este tiempo Porque te pregunto ¿Qué ha pasado? Que llevo Conociéndote La nueva vida que tú tienes Como tú tienes Amigo No ha visitado Tu espacio No, en realidad Nosotros hemos tenido un Alcercanía Pero todavía no se ha dado el break Yo todavía no he tomado la decisión Yo entiendo que Este es un ¿Cómo te digo? Esto no tiene No tiene límites Nosotros vamos para adelante Entonces yo entiendo que él Tiene mucho potencial Y falta mucho de que dar Sí Entonces yo lo quiero agarrar Como en otro mejor momento Otro momento De él igual para mí Igual para él ¿Lo entiendes? Por eso todavía no se ha dado Pero sí Andesquiera que no veamos el mismo amor El mismo cariño y así Entonces como seguía diciendo Yo el Lo que es el talento de Herrera Urbano Lo veo súper bien E incluso Yo tengo muchos jóvenes Que me escriben a diario Y me tienen ahí Hay uno ahí que se llama Alemán La Ciencia Ok Que es una persona Que es muy perseverante Un nissito joker ¿Se entiende? Sí, sí, sí Muchos muchachos Que lo veo siempre Que pasan lo que pasa Viene cuarentena Viene esto La cosa se pone dura Y así Pero no sueltan su música Y eso me gusta Por eso se crea en esta plataforma Para que ellos vean Que tengan un espacio Un espacio, sí Y un apoyo Porque yo sé Que con este espacio Que nosotros tenemos Le estamos dando un apoyo a ellos Lo estamos ya incitando Que no cojan la calle Que hay gente Que piensan en ellos Por eso se creó esta plataforma Y se creó lo que es La Nueva Historia TV Show Una pregunta La Nueva Historia TV En Herrera Los talentos Apoyan la plataforma Los de Herrera Apoyan la plataforma Los talentos que tú llevas Que uno lleva Apoyan la plataforma No A ellos les gusta la vitrina Les gusta Les gusta verse Ok Les gusta verse que Que le hagan una entrevista Y que la suban Ok Pero nada más para mostrársela A la jevita Y eso y el otro Pero más nunca Te dan ese apoyo Después tú subes algo Y así Y yo he tenido muchos artistas Que me han quemado el teléfono Por favor Hame una entrevista Por favor JP Blas Mío personal Pero es uno de ellos Que uno le hace la entrevista Tú sabes que se toma un tiempo En edición Haciendo la entrevista Y todo eso Cuando tú la subes No te apoyan No le dan seguimiento Y hay muchos que son así Por eso ya yo estoy trabajando Mayormente por vibra Por vibra Ok Por vibra Ok Tú sabes que nosotros El jueves Si puede venir públicamente Con la invitación Vamos a hacer flyer A ver que te mande una foto Ok No hay problema Para que mande la foto Para el jueves hacer el flyer Y tú venir ya Porque hoy estamos En un programa Bien feliz Con el muñequito El muñeco Kike El monito Kike Me ha quedado yo Con el maldito muñeco El monito Kike Estamos con el monito Kike Y nosotros Vamos a despedir El programa Diciendo a la gente Que recuerde suscribirse Al canal de YouTube Activar la campanita Y para Inter El calentón de Herrera Seguirle El monito Kike En su Instagram También La nueva historia También en su Instagram Una palabra Antes de despedirnos Para así Ya despedirnos Con el monito Kike No, no Todo bien Dándole la gracia A Neutral Por la invitación Sabes que estamos Siempre a la orden De lo que es La plataforma De la nueva historia TV show Y darle gracias a todos Y trabajen Confíen en ustedes mismos Y siempre para adelante Sin mirar para atrás Eso lo que yo le puedo decir No se lleven El que tú no puedes Que tú no eres No se lleve de eso Llévese de lo que le diga A su corazón Yo soy un ejemplo De superación Amén Y también Y también Tiene que decir También él Tiene su compañía De cámara Ah, sí Para que la gente sepa también Si quiere instalar una cámara Clatec Tecnología sin límite Lo que es Deporte técnico Instalación de cámara de seguridad Y todo lo que tiene que ver con tecnología Estamos a su orden Mi número es 829 585 0924 Por ahí me contacta Nosotros Ey, el coro Verdad, verdad Recuérdense de mí Recuérdense de mí Sí Repite otra vez Repite otra vez 829 752 9922 José Miguel Espinar le va a asistir Este Ustedes arman la fiesta Y el mono Se la de verdad Bueno, señores Nos despedimos con el baile No, pero el coro entero Que tiene que trabajar Para verse Esto es así Mueve el micrófono ¿Ves? Pero no vaya Me lo vas a tomar el micrófono Eso es que no, no Ya no, ya no Venga, el coro completo Venga, venga Venga, el coro completo Venga, venga El coro completo Venga, venga Venga Chilo, entra Mi tico Suena la música mi DJ Y el coro dice Sí, sí Ok, cuando suena la música El coro dice Y otra la música Sí, sí Pero ven aquí, entre para acá DJ Bueno, DJ No, no, no Así Más bonito de Quique Más bonito de Quique Más bonito de Quique Más bonito de Quique ¡Venga, mías! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos, vamos ahí ahora Como a los jóvenes ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, despedimos, despedimos el Calestón Terrera Nos vemos el jueves, ya tú sabes ¡Gracias, campeonato!